esta es la palabra muchas veces nos pasan ideas por la cabeza o ganas de hacer algo pero nunca lo llevamos a cabo por miedo porque es muy diferente a nosotros porque no se parece porque algo completamente distinto y esto nos paraliza por eso es que terminamos haciendo siempre lo mismo comprasiendo a los demás porque no somos capaces de hacer algo diferente para mí es el taekwondo y las artes marciales porque las vengo haciendo desde que tengo siete años y es lo único que conozco es lo único que me hace sentir seguro es mi zona de confort y me cuesta mucho salir de mi zona de confort precisamente por esto porque es lo que conozco pero muchas veces se me pasan ideas por la cabeza cosas que quiero hacer pero no las llevo a cabo por el miedo y esto lo quiero agarrar y hacerla así que se acabe el miedo porque qué pasa con esa voz interior esa que siempre quiso experimentar cosas diferentes cosas nuevas pero que nunca fue capaz de hacerlo por miedo y a medida que vamos creciendo le vamos prestando mucho menos atención a esa voz interior por seguir haciendo lo que se supone que debemos hacer por lo que debería ser correcto por lo que los demás nos dicen que debemos hacer por cómo deberíamos llevar nuestra vida decidí darme la oportunidad de poder yo elegir y hacer lo que quiero hacer sin importar lo que lo demás digan o sin que eso me llegue a afectar porque llegó el momento de enfrentar el miedo y de poder hacer todo lo que siempre dejé de lado por estar siguiendo las cosas que se supone que debo hacer y no lo que me dice mi corazón y no lo que yo realmente quiero hacer sí y algo que yo siempre quise hacer pero lo que nunca le había prestado atención porque lo había ignorado durante mucho tiempo es hacer actuación y al reconocer que ya no me gustaba lo que estaba haciendo y lo que realmente me gusta y al darme la oportunidad de poder probar experimentar el sentido como que el universo me ha premiado por haber tomado esa acción de expresar lo que me gusta y de haber sido valiente por irlo a hacer sin importar nada y me ha llevado una gran sorpresa porque estoy terminando de conocerme porque estoy experimentando cosas que jamás pensé que haría simplemente bajé la guardia y empecé a hacer empecé a jugar a dejar de tomarme la vida en serio y he conocido gente muy buena con la que me siento bien y no es que no me haya sentido bien con las otras personas que han estado en mi vida si me he sentido bien con eso pero siento que puedo ser yo que realmente estoy empezando a ser más yo en la vida diaria y eso me gusta y eso me encanta y sin esperarlo también conocí a una persona la vida no si si lo es break it break it no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!